Con tal de evitar largas filas y perder horas en espera desde el pasado 1 de noviembre, el Consejo de Transporte Público habilitó sus plataformas de servicio para renovar el permiso para transportar estudiantes durante el curso lectivo 2018. Para sorpresa nuestra, únicamente el 9% de una proyección que teníamos del 35% tal vez comparado con el año pasado y nos hace entonces sacar un comunicado y empezar toda una campaña para que la gente entienda el beneficio que en este caso tiene el poder acercarse lo antes posible, hacer la renovación de los permisos que serían para el año 2018-2019. Sin embargo, la respuesta de los conductores no es la mejor. Solamente 295 dueños de busetas de un total de 3.300 autorizadas han gestionado dicho trámite. Los transportistas aseguran que el trámite no es tan sencillo como lo hacen ver los funcionarios del CTP. Nuestros compañeros están yendo a hacer el trámite, pero uno de los requisitos para poder hacer el trámite es tener el contrato de estudiantes que van a jalar. Bueno, ¿y qué contrato tienen mis compañeros en este momento? Los que transportan con el Ministerio de Educación no les han renovado el contrato. Pese a que los transportistas de estudiantes tienen tiempo hasta inicio del curso lectivo, la entidad hace un llamado para que los transportistas se acerquen a oficinas centrales o a cualquiera de las nueve sedes. Nos dicen que tenemos que hacerlo antes de que se venza, pero el CTP se va de vacaciones el 22 o el 23 de diciembre, no sé qué fecha será este año, pero si a usted le devuelven los papeles, usted tiene que correr. Ya los papás se van de vacaciones, nosotros tenemos que buscar las firmas de los papás, de dónde son, para dónde van, los chicos se van de clases, no sabemos cuántos se quedan con nosotros. Adrián Morera debe renovar varios permisos y asegura que el CTP debe tener paciencia y entender por qué algunos no han logrado renovar el trámite. El permiso, bueno, solicitándolo y ese trámite fue de 22 días a un mes, entonces me quitaron el permiso y me dejaron como descubierto, ¿verdad?, ante la ley. Habrá ahí de eso, sí, yo corremos con el periódico que con las unidades en circulación, dando un servicio, nos pares los tráficos, ¿verdad?, el cual me sucedió a mí y casi lamentablemente me bajan las placas y me hacen la multa, ¿verdad?, lo debido por la ley. Si usted desea más información sobre lo que debe presentar para renovar permisos, los requisitos los puede encontrar en el sitio www.ctp.go.cr.